¿Quieres contactar con Google pero no sabes cómo? Pues quítate en este vídeo que aquí te voy a enseñar. Lo primero que tendremos que hacer es irnos al navegador favorito, en mi caso es Chrome. Da igual si estáis en móvil o en PC. Aquí en Google tendremos que escribir soporte de Google. Le dais a Intro y tendréis que ir al primer enlace. Aquí tendréis que escribir vuestro problema. Por ejemplo, yo voy a poner, he olvidado mi contraseña. Tendréis que hacerle clic al problema y aquí os darán una serie de indicaciones para, en mi caso, por ejemplo, cambiar la contraseña y tener la contraseña de nuevo. Pero, si esto no sirve, tendréis que ir al final de la página y tendréis que ir a Pregunta a la comunidad de ayuda. Le tendréis que dar clic a este botón. Entonces nos llevará a esta página de Google. Y bueno, tendremos que ir a este botón, Preguntar Ahora. Tendremos que hacerle clic. Vale, pues aquí tendremos que rellenar este formulario. Tendréis que escribir vuestra pregunta. En mi caso, como, bueno, he olvidado mi contraseña. Y aquí tendréis que poner vuestros detalles y todo. Cómo habéis olvidado la contraseña, por qué, y bueno, y todo esto. Le voy a poner esto para hacer la prueba. Y tendréis que elegir la categoría. Aquí tendremos bastantes categorías, pero, bueno, tendremos que elegir la que más se adecue a nuestra pregunta. Y le tendréis que dar a Siguiente. Aquí tendréis que, bueno, tendréis que hacer así y ya está. Próximo paso. Aquí os darán unos artículos que podéis mirar a ver si os pueden ayudar. Pero si no os pueden ayudar estos, pues le daremos otra vez a Próximo paso. Aquí, nombre divisible será vuestro nombre. Pero si lo queréis cambiar, le tenéis que dar aquí y lo podréis cambiar el nombre. Aquí le tendremos que dar a Publicar. Y tendremos que esperar. Y como veis, aquí nos pone nuestra pregunta. Y en cuestión de 10-15 minutos ya está la respuesta por un experto de Google. Y ahora la voy a borrar para que no pierdan el tiempo. Porque esto ha sido una prueba para el vídeo. Si os ha sido útil esta información, no olvidéis de suscribiros. Y si tenéis alguna duda, comentádmelo en los comentarios. Adiós.